Amigos y hermanos, muy buenos días. Hoy, día del Señor, qué maravilla poder llegar al fin de esta semana y al comienzo de otra. Es un regalo de Dios. Por eso, llenos de esa alegría, llenos de esa esperanza, vamos a iniciar esta Eucaristía poniendo en las manos del Señor todo lo que hemos alcanzado, lo que hemos conseguido, las dificultades por las que hemos pasado durante esta semana, los esfuerzos que hemos tenido, nuestros fracasos, nuestras caídas, pero sobre todo pongamos en sus manos esta semana que empezamos, que no sabemos cómo ir a hacer, pero que confiamos que con la ayuda del Señor y la Virgen va a ser muy buena. Y si tenemos dificultades, no nos preocupemos, porque tampoco estamos solos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Porque nos sentimos seguros de nosotros mismos, Señor, ten piedad. Porque despreciamos a los demás, Cristo, ten piedad. Porque somos pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Salmo responsorial El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Señor, querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera. He conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor Juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje, y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala, y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Cristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh, Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, en este trigésimo domingo del tiempo ordinario, nos encontramos con una palabra maravillosa, espectacular, preciosa, como lo es siempre. Y hoy, pues prácticamente el Señor nos está diciendo de antemano al comienzo del Evangelio por qué va a hacer esta reflexión o por qué va a plantear esta parábola. Precisamente haciendo referencia a que dos hombres, uno que se consideraba prácticamente perfecto y el otro que era una persona humilde. Entonces, vemos dos actitudes, dos actitudes muy importantes a tener en cuenta para nuestra reflexión. Dos hombres. ¿Cuál es la intencionalidad de cada uno de ellos? Ambos quieren ir al templo, ambos quieren ir a hacer la oración, ambos quieren ser justificados por Dios. Y entonces, lo que este hombre hace, este fariseo, no es malo. O sea, no es malo la actitud que él tuvo de ir al templo, de querer ser justificado por Dios. Y estar allí, visitarle, no es malo. Lo malo y lo que reprocha el Señor es esa actitud de sentirse con derecho de ser justificado. Esa es la actitud. Como quien dice, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pa, 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 cumplo esto, ta, ta, ta. Y entonces, derecho adquirido, me tienes que justificar, Dios. Porque ya cumplí esto, te corresponde a ti, vengo por lo mío. Esa es la actitud que el Señor rechaza. Porque es que la justificación, la gracia, la bendición de Dios, esos son dones, son dones gratuitos, como es la misma salvación. Yo no me salvo, no alcanzo la salvación, la vida eterna por méritos propios. Por bueno que sea, por santo que sea. Es decir, que cuenta lo que yo haga en la vida, porque Dios tendrá en cuenta todo lo que yo he hecho. Y que la salvación no depende de todo lo que yo hice, como la condenación tampoco depende. Sino de esa actitud, esa actitud, esa actitud que yo asumo delante de Dios. Siempre y cuando vemos, entonces vemos aquí esta actitud de este hombre humilde, este hombre sencillo, que va humilde reconociendo su pecado, Señor. Aquí soy un pobre pecador, ten misericordia de mí. Pero no, el otro simplemente era alabándose a sí mismo. No, pues yo soy un santo. Entonces nosotros muchas veces podríamos caer en esos errores cuando vamos a hacer oración. Señor, yo no soy como esta señora, yo no soy como este vecino. Señor, gracias, gracias porque yo no soy alcohólico, gracias porque yo no soy borracho ni drogadito como esos. Gracias porque en mi vida yo no vivo como esos vecinos que viven allá. No, no podemos hacer eso. Mira Señor, que es que yo vengo a misa todos los domingos, que es que yo rezo el santo rosario, que es que yo le hago la novena a la Virgen del Carmen, al Espíritu Santo, a San Pancracio, a San Judas, a San León, y vengo para que me des esto que necesito. Esa no es la actitud. Está bien, nosotros tengamos esa vida piadosa, que nuestra devoción a la Virgen María sea sincera. Pero eso, nada de eso nos capacita para exigirle a Dios que actúe en favor nuestro. Porque con todo eso o sin nada, Dios, perdónenme la expresión, Dios hace lo que le dé la gana. Y ya está. Él no se va a fijar en esas actitudes negativas que yo tengo hacia Él. Él hará lo que le dé la gana y punto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hombre, tener de ejemplo a este hombre humilde, a este hombre sencillo que se sentía necesitado del amor y de la misericordia de Dios, que sabía que él no podía solo, que necesitaba contar con alguien. Por eso, el comienzo de la primera lectura es la clave para comprender también el Evangelio. Cuando en el libro de Eclesiástico que dice, el Señor es juez y para él no cuenta el prestigio de las personas, para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. Si yo voy con una oración sincera, afligido, o lleno de gozo, de alegría para darle gracias, esa oración es bien recibida por el Señor. Pero si yo voy con actitudes soberbias, la cosa es distinta. Por eso, entonces, mis queridos hermanos, continuemos esta celebración llenos de alegría, de esperanza, pidiéndole al Señor que nos ayude a que tengamos una buena y sana relación con Él y que nos enseñe a orar, que nos enseñe a orar como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y pues para eso, entonces, en nuestras parroquias encontramos muchos medios que se nos ofrecen para crecer en ello. Aprovechémoslo. Amén. Hermanos, profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Por eso oremos con toda confianza. Por la Iglesia Santa, Iglesia de pecadores, para que el diálogo, la comprensión, el respeto mutuo y el perdón suavicen las tensiones que en su seno se producen, roguemos al Señor. Amén. Por todos los que trabajan por mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, para que descubran en su esfuerzo la iniciativa de Dios que no es parcial contra el pobre, roguemos al Señor. Por los que se creen justos, para que libres de su orgullo reconozcan su pecado, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos espiritualmente, para que no caigamos en la tentación de sentirnos seguros de nosotros mismos y de despreciar a los que no piensan ni se conducen como nosotros, roguemos al Señor. En un momento de silencio, pongamos en la mano de Dios nuestras propias súplicas y necesidades. Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten compasión de nosotros, pecadores, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos y te damos porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. acuérdate, 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 de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dadnos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados vamos a esta cena hermanos hermanos hemos llegado al momento de recibir a Jesús Eucaristía vamos a hacer ahora la oración de la comunión espiritual para en este caso ustedes que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente esta oración también vale para todos aquellos que van a la misa y que por una u otra razón no han podido confesarse o no se pueden confesar pues para que no se alejen de Dios sino que también asistan a la Eucaristía y en el momento de la comunión hagan esta oración para hacer la comunión espiritual digamos con mucha fe creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibiros sacramentado venid a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén 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 oremos que tus sacramentos Señor efectúen en nosotros lo que expresan para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hermanos llenos de mucha alegría y de fe podéis ir en paz que tengan todos un buen día en la presencia del Señor Amén 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 Gracias por ver el video.